¿Hay alguien ahí? Respondan Nave 405 Responda Llamado urgente, responda Ay cabrón Están sido como 5 años, pero no Tenía razón aquella diputada Ya van 4 días y apenas voy aterrizando Pero que buenísimo su dealer Tremendo viaje me pegué Que hasta la música del rap te dije lo le hice yo Cuánta razón tenía aquella diputada Cuánta razón tenía Nunca nadie en su vida Treceavo rapículo de opinión sobre Marihuana, de este concentrado de HTHC Una persona podría estar en un viaje durante 4 días Eso es lo que quieren Al pasar por el hígado se potencializa La potencia en un mayor grado Y como les dije Con 3 mordidas de un paquete de chocolate Con 550 miligramos De marihuana, de este concentrado de HTHC Una persona podría estar en un viaje durante 4 días Eso es lo que quieren Eso es lo que quieren Finalmente y lo más importante de todo Comentar que todavía no es legal Que falta que firme el presidente y se vaya a publicar No vaya a ser que te agarre un oficial Y todo tu salario te quiera bajar Cinco pasos pa' delante y dos pa' atrás Ya que el empresario siempre tiene que ganar Aquí el problema es la policía Los que te siembran droga pa' llenarse la alcancía Podrás transportar hasta 28 gramos Pero si te pasas de 200 te encarcelará el Estado Aunque también cuando esta ley entre en vigor Liberarán a los presos de este delito menor O eso dicen, vea, criminalizan igual Ya se han visto en zonas zapatistas a la Guardia Nacional Pero a ver, Sintia López al debate ¿Dónde dices que venden esos banquets de chocolate? Estos organismos serán los encargados De administrar permisos a los ciudadanos Ya sé, pa' qué quiero uno si tengo mis manos Si el autocultivo es pa' mí, no pa' esos marranos Seis plantas por casa vida son máximo ocho Si hay más de un fumador Y de tres a cuatro años de prisión A quien la posea sin autorización Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche Productos canábicos serán más restrictivos Incluso hay otro código de barras, mi amigo Ay, de verdad qué pena exterminar al PRI afiliándolo a morena Si no te mueves, no escuchas las cadenas Y si nunca le exterminarás en frena ¿Cómo puede haber tales representantes? Estamos gobernados por corruptos e ignorantes Aunque Andepacheco nunca olvido lo importante Que con capitalismo siempre habrá lucha de clases Revisando al tema, la marihuana es de las plantas Que más dióxido de carbón absorben Incluso se puede aprovechar la fibra del cáñamo Para hacer papel o exportar el cáñamo Esto fomentaría empleo y haría disminuir la tala de árboles Entre tantos muchos beneficios En fin, ningún ser humano es ilegal Trecea por rastículos de opinión ¡Chuia!